muy buena gente bienvenidos a otro vídeo del tft en este caso vamos a intentar invocar el dragón hashtag vale porque ya como sabéis el canal he subido un vídeo de innovadores pero era innovadores 5 y en ningún momento logramos tener a jace y por ende no llegamos tampoco innovadores 7 no para poder invocar este dragón y yo creo que nos quedaremos con las ganas de verlo no puede ser no como también fue en el caso de grabar el vídeo de jordel sino invocar a veigar también les tendré presente ese vídeo vale vamos a ver qué tal vaya a ver si tenemos suerte en este caso y si no pues nada tendré que grabar en otra ocasión a ver si conseguimos innovadores 7 invocamos a ver qué tal va el dragón las cosas como son valen hay muchísima gente a la que le va muy bien innovadores a mí ir a innovadores 5 vale con otras sinergias me va muy bien pero cuando se trata de innovadores 7 si es verdad que estoy teniendo más problemas porque porque no depende tanto de estrategias sino como de la suerte vale entonces si te puede tocar innovadores 7 quedarte fuerte fuera perfectamente del top 4 vale es muy común porque empiezas con puedes empezar con un early muy fuerte y empiezas a bajar los últimos en los últimos las últimas rondas y ya está ahí te vas a la lona y es muy complicado hasta que nos saques el dragón remontar incluso cosa que es el dragón y remonte si te quedas con muy poca vida es complicado quedarte en el top a ver a ver a ver imperiales no alfilo de la navaja 2 exiliados 2 yo creo que nos vamos a quedar con alfilo de la navaja 2 vale claro entonces aquí dependes con una espátula no te puedes hacerle el emblema de innovador tienes que depender de que te toque en la esferita esta o en el carrusel un emblema de innovador para poder llegar a innovadores 7 en caso de que te toque al jace y a lo mejor consigues el emblema y no te toca jace o te lo alguien más va innovadores y se lo lleva del carrusel o no te toca en tienda entonces es muy muy complicado que la sinergia de innovadores salga bien hay gente que tiene mucha potra y les sale de puta madre de hecho yo he visto en clasificatoria gente que ha ido innovadores 7 que ha invocado el dragón gestec y evidentemente ha quedado en el top 3 fijo si no es que ha ganado la partida pero os digo no es una sinergia segura que te puedas dar la victoria vale que te pueda dar sí o sí ese top 3 ese top 4 la cosa se pone interés que tienes que tener una flor o tienes que tener básicamente un trábol de cuatro bajas medio por el culo vale así es caliente caliente o simplemente a lo mejor es que si yo no tengo yo no tengo diría no yo no es que es mi culpa que yo no tengo el doño no tengo una suerte no pero es que conozco más gente amigos míos que también que innovadores no son la sinergia que mejor le va y bueno es lo que hay porque es que es eso depende mucho de la suerte no es tanto como otras sinergias que te puedes improvisar al fin y al cabo aquí muestro varias sinergias con las que podéis jugar pero dentro de dentro de las clasificatorias tenéis que ser versátil y aprovechar las cosas que os dan para para saber qué sinergia llevar aquí evidentemente para yo para grabar los vídeos yo tengo que tener mucha potra y muchas veces he tenido vídeos en los que me ha ido de perlas en las que se me olvidó grabar y ese vídeo no he podido aprovecharlo pues a ver de aquí del carrusol de lo que me queda me tendría que llevar quería llevarme el vizcrank pero va a ser que no así que nos llevamos el puñito gente es que quería la verdad que era el cinturón de gigante porque necesitaremos una warmoxius y nuestra frontline para que aguante por cierto me veis aquí con luchadores francotiradores esto solamente para pasar el área ahora en cuanto pueda cambio innovadores eso no os preocupéis o sea no podéis ser innovadores de primera vale y tener la suerte de que salga todo o tener un buen early o no en mi caso estamos teniendo un buen early pero porque tenemos esa la y la hoy nivel 2 tenemos francotiradores con que el link que mete mucho aunque este nivel 1 tenemos esa vi que da mucho por saco entonces ayuda bastante un poco visita a la derecha y reventamos a nuestros murgañitos rocosos dios mío entre que al bichito del vacío lo llamo murgaño del vacío estoy ahora los estoy llamando murgañitos rocosos y jamás les diré el nombre bien me vais a matar eh me vais a matar y con razón con putamente razón que casi viendo el xylian ojito al piofito que gente se nos viene innovadores que ya tenemos metido nuestro real y tenemos ya para meter un singed y un xylian así que no sé si dejar esto en el early yo creo que si vamos a dejando dejando esto por aquí y a lo mejor ya cuando los tengamos al nivel 2 los metemos o no sé si meterlo vamos a subir a nivel y meterlos ya vamos a ver vamos a organizar esto un poquitito a ver a ver a ver a ver que me que que ordeno a mis pensamientos las cosas en mi cabeza ahí estaría vamos a poner el twitch y yo aquí y mientras dejamos esto por si acaso nos vienen nos pueden ser útiles a ver que habilidad nos toca gente emblema de innovadores se viene innovadores 7 de puta madre si no dependía de o de carrusel o que me saliera en elegir tomo de cómo es tomo tomo de sinergias o tomo de elementos nunca me acuerdo cómo se llama en ese tomo también te puede salir vale o sea tienes varias formas de que te salgan pero tienes que tener mucha suerte a ver de lo que está aquí no sé que me van a dejar ese es el problema que voy a tener que adaptar yo creo que esa resistencia mágica bueno si iba a ir a por el cinturón de ese gigante también pero me lo han vuelto a quitar así que vamos a por la resistencia mágica que bueno que también viene bien podemos hacer una garra del dragón podemos hacer la coraza de esta pétrea de la gárgola podemos hacer yo creo que esa de la coraza lo más seguro porque tenemos dos armaduras podemos hacer yo que sé una chispa no sé o sea vamos a ver aquí pues la coraza misma esto siempre viene muy bien y no sé si nada vamos a dejarlo así ya vemos después aquí porque tenemos que vamos a cambiar esa fronda y no sé si dejar luchadores o cambiar por guardaespaldas o meter al taric ya veremos vamos a ver qué cositas bonitas vamos a ver unas cuantas cositas bonitas y ya sea el 2 toma ya vale colocamos esto aquí pues ya sabéis que tengo un toque a la hora de colocar la chichilla vamos a ver vamos a poner este aquí para crear los ítems tenemos para hacer una guincho tenemos aquí para hacer una un puñal ay con un puñal estático iba a decir un anvil infinito y mientras lo vamos a vender y guardamos esos ítems porque podemos hacer cosas más interesantes que nos puedan ir saliendo y la verdad que sigamos ya que tenemos al taric prefiero meter antes a la llana que al blitzcrank que no aguantamos mucho ya lo sé pero ay fe nos aplastaré definitivamente quiero ese puto cinturón de gigante por dios desmenlo ya cabrones que a ver que os cuesta ay que cojo el gamer sin querer ay perfecto ya mira ya es que este venía a quitármelo es que me cago en la puta tres cinturón de gigante que he intentado ya coger y dos que no me han dejado y que por fin el tercero a la tercera va a lo vencido aleluya así que de aquí se nos viene una warm up bonita bonita se la vamos a poner al taric yo creo que sí taric definitivamente va a ser nuestra front line hace celebridad con ser a fin a ver mucha gente de hecho incluida yo suelo ir también con la front line de guarda espaldas vale suelo coger una pop y una leona y hago sinergia con blitzcrank como hice en el vídeo anterior pero no me gusta repetir sinergia y menos si lo estoy grabando y la verdad que he descubierto que con celebridad 2 también va bastante bastante bien y con un taric bien chetado se aguanta bastante bien joder como me repito bastante y bastante bien que quede claro que bastante bien a ver que toca ya sería demasiada potra si me tocaba lo de autorreparación joder qué pena pues no vamos a coger el de la derecha es que está muy bien cuando te toca lo del emblema de innovadores y que encima tienes la puta potra de que te toque lo de autorreparación que básicamente es que cuando te matan al en este caso mi oso vale o lo que tenga el murgañito chiquitito al principio o en caso de que luego evoluciones a innovadores 7 y sea el dragón si te lo matan mientras tengas innovadores vivos sea auto repara vale y vuelve a revivir es como si tuviera durante equis tiempo un ángel guardián infinito mientras se tenga el resto de los innovadores vivos esto está de puta madre pero yo creo que ya era pedir demasiado para que salga eso oye o 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 Serafín nivel 2 Lo único que nos faltaría Ahora mismito es tener un Jace Subir de nivel, tener a Cecilia y el Jace Quitando luchadores Lo único que nos faltaría Primera vez que me alegro Estar en la mismísima mierda Que ese Jace sea para mí Por Dios lo necesito Con un filo infinito Me lo llevo Ahora me veis que estoy en el top 4 Pero a lo mejor con este dragoncito Tan bonito que vamos a meter Porque vamos a vender a la Eloi Vamos a vender a la Vi Vamos a meter al Cylian Y vamos a meter a Jace Con este dragoncito Geste Que vamos a invocar ahorita Con Innovadores 7 Puede que tengamos la oportunidad De remontar Está un poquito complicado A ver, vamos a vender esto aquí Metemos a Blitzcrank Ahí está Coño Ay, que me lío El Cylian Joder Que no sé ni con lo que Ya está Oficialmente Innovadores 7 Perfecto Y ahora está Eto item Que tenemos aquí guardado Eto Eto item Eto item que tenemos aquí guardado Que ya no está blan Puesto Se lo metemos al Jace Para que reviente Y a ver si tenemos la suerte Por dios O de subirlo a nivel 2 O de remontar un poquito Con este dragón A ver si nos aguanta bien Como suena online Junto con el Tariff Porque Bueno, igual si quedamos Cuartos Ya os he dicho Un montón de veces De que dentro del top 4 Aunque el 4 4 Dios mío El 4 cuarto No, el cuarto no sea victoria per se En la clasificatoria Ni pierdes punto Mira, ya Reempezamos a remontar Perfecto En clasificatoria Cuando quedas cuarto Aunque no sea victoria per se Lo dicho Dios mío Ya me saldrá Es que me enrolló Como una persiana Jura No nos quita puntos De hecho Creo que nos sumaba Un total de 10 12 puntos No estoy segura exactamente De cuánto era el monto Pero se puede considerar De forma Entre comillas Pues victoria ¿Vale? Aceptamos pulpo Como aníbal de compañía Pues esto básicamente Es lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer un buen early ¿Vale? Y es en el momento que tengamos Ya los innovadores listos Para meter En caso de que no salga El emblema de innovadores Ya sea en el carrusel Lo he dicho otra vez Ya sea en la bolita esta O ya sea por los tomos Estos que nos suelen salir De forma aleatoria Incluso como nos dropean Los murgañitos de roca A veces te pueden O los piecuchillos O los lobos Te pueden dropear Lo del elegir Un tomo aleatorio ¿Vale? En esos casos También te puede salir Innovadores Y si no pues Innovadores 5 Ya habéis visto En mi vídeo anterior Que también va bastante bien No es necesario Tener el dragón Para que innovadores Te salga rentable En este caso Me parece que Mierda No me jodas Que voy a perder Me parece que quedo Cuarta gente F Si no no El dragón tampoco Puede hacer milagros No que va Quedo cuarta gente No pasa nada No es victoria per se Pero en clasificatoria Sería no perder puntos Es lo que hay Espero que os haya gustado Por lo menos Pude traer el dragón Y pude meter a Jace Y tal Y estamos cuartos Así que hasta la próxima Portense muy mal ¡Gracias!